¡Arriba esas palmas, chiquillos! ¡Chiquilla! ¡Eja! ¡Oja! ¡Allá va, allá va! ¡Allá va, allá va! ¡Que se note que estamos de fiesta, concejal! Fiestas patrias y cuatro días de celebración que se extendieron por toda la región y en cada comuna o sector, los vecinos buscaron la fórmula para bailar y cantar al ritmo de la cueca. En el caso del sector, la Patagua-Orilla, comuna de Pichidegua, debutaron con la Fonda Móvil, un camión que recorrió cada uno de los poblados y villas, llevando música y bailes típicos que agradecieron los vecinos. Muy bonita, y para que le hagan participar a la gente. Ojalá que no se termine, que sigan así. Muy linda y esperamos que todos los años lo hagan porque lo disfrutamos mucho y no duden que a la tarde voy a ir a bailar igual la cueca ya. Una cosa brillante porque bien bonito, me encantó, a los organizadores le doy gracias porque son pocas personas que hacen eso. Este es un proyecto creativo que acerca a las fondas y ramadas a quienes no pueden o no desean ir a estos lugares, pero sobre todo es un instante de alegría para personas que por enfermedad o edad deben permanecer en sus hogares. La cueca, la empanada y la música siempre son un buen momento para celebrar este 18, dicen en el grupo folclórico Revolviendo el Gallinero, que les lleva la música a cada sector. Mire, ese es un privilegio para nosotros, ¿en qué sentido? De que nosotros les damos la oportunidad a las personas que no pueden salir de sus casas. Entonces la idea de nosotros es llegar hacia ellos ya que ellos no pueden llegar a nosotros. Recordar que venimos saliendo recién de una pandemia, no la hemos ganado a la pandemia, y eso es organizar a los vecinos y darle algo diferente al sector. Iniciativa que seguirá realizándose cada año en Pichidegua para que nadie se quede al margen de las celebraciones patrias, sobre todo después de cuatro días de extensas fiestas en nuestro país.